¿Qué es el trabajo con la sociedad? Al igual que es muy necesario el trabajo con la sociedad y poder dar a conocer las distintas necesidades de inclusión desde los diversos aspectos para que se pueda generalizar también. Bueno, ¿qué cambios se requieren para que haya una sociedad más inclusiva? Creo que un montón, supongo, porque la sociedad en la que estamos actualmente, en la que vivimos, no es muy inclusiva, que digamos. Pero me parece que en realidad tiene que ver con algo mucho más sencillo que es reconocer que somos todos diferentes, la diversidad buena es parte de lo que somos y poder ver a las personas antes que la deficiencia o la discapacidad. Me parece que eso es fundamental en la medida que intercambiamos con el otro, que nos demos el permiso de conocerlo, de su individualidad, de su singularidad, me parece que hay muchas barreras que se podrían eliminar. Eso como en primer lugar y como sociedad. Después creo que de las personas que trabajamos, los profesionales que trabajamos con personas en situación de discapacidad, me parece que es bueno el pensar más en diálogo. Muchas veces hay políticas, hay programas, hay proyectos que se piensan, los profesionales que trabajan con personas en discapacidad para personas en situación de discapacidad, sin pensar con las personas en situación de discapacidad. Y me parece que ahí tiene que haber un cambio. Me parece que si queremos una sociedad más inclusiva, tenemos que empezar también los profesionales, creo que ya se empezó, pero hay en ámbitos que todavía falta, a pensar con el otro, a ver cuáles son las necesidades del otro y a construir desde ahí. Me parece que ahí es como realmente se pueden generar cambios. Para que una sociedad sea inclusiva, se necesitan diferentes y múltiples cambios. Creo que uno de los más importantes es continuar trabajando en modificar la idea que tenemos de la discapacidad. Una idea que prevalece en el 2021 de un modelo rehabilitador, en donde la discapacidad se relaciona con lo que no se es, lo que no se tiene, con lo diferente o lo diverso, pero evaluado desde lo negativo. Y esto es importantísimo al poder modificarlo. Preguntémonos desde nuestros roles, desde lo cotidiano, si realmente nos vinculamos con la persona con discapacidad o con esta idea de discapacidad que tenemos. Cuántas políticas públicas, cuántos programas se han hecho en relación a esto. Entonces es importantísimo el poder visibilizar la discapacidad desde otro lugar. Obviamente esta mirada la construimos entre todos, pero es necesario que los protagonistas sean las personas con discapacidad. Que de ellos surja y que sean escuchados. Es necesaria más información, es necesario concientizar a la población de que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino que es una situación que se produce socialmente. De esta manera se puede favorecer como sociedad los apoyos que la gente necesita, que las personas en situación de discapacidad necesitan. Y de esta manera también evitar estigmatizar, segregar o incluso por el contrario a veces también la sobreasistencia y así se disminuyen las capacidades de los usuarios. Entonces la información es muy importante. Bueno, mi nombre es Virginia Guala, soy representante de Usuarios de Salud Mental y voy a responder unas preguntas que me parecen claves en este tema, que nos ayudan a todos a darnos cuenta de en qué situación estamos y qué tenemos que mirar y resolver en ciertas situaciones para que sea un cambio para todos. Los cambios que se requieren para que haya una sociedad más inclusiva es información, es saber que, bueno, que una enfermedad o un trastorno mental puede ir desde una depresión, una experiencia de vida, una enfermedad, o sea, puede, nadie tampoco está, digamos, está a salvo de que le pase de tener algún traspié, de tener alguna experiencia mal que nos deje, nos deje capaz que mal, un poco mal parado sobre la vida y que necesite tener contención social y médica, ¿no? Y más en estos tiempos que vivimos hoy. Y bueno, yo creo que la inclusión, para que haya más inclusión, tiene que haber más conocimiento acerca de las enfermedades mentales. Construir sociedades más inclusivas, yo creo que, bueno, por una parte, implica garantizar que todas las personas, sin importar su condición, accedan a los mismos derechos, pero también implica un cambio de mirada, un cambio de mirada de cuestiones que traemos todos y todas muy arraigadas en relación a que lo que está bien o a lo que es lo esperable es lo homogéneo, es lo igual, y poder entender que la diversidad es constitutiva de nuestras sociedades y que en realidad lo esperable es que todos seamos diferentes y el habitar espacios con esta diversidad y asumirla como riqueza es lo que realmente nos va a llevar a construir sociedades cada vez más inclusivas. Bueno, creo que reconocer que no somos una sociedad inclusiva es un paso muy importante. Creo que tenemos que asumir que seguimos sosteniendo la exclusión en la medida en que todavía sigamos dejando por fuera a una cantidad de compatriotas del sistema de salud, de la educación, de la comunicación, del transporte público. Creo que reconocer la corresponsabilidad de esa deuda es fundamental. Bueno, para mí personalmente, para que una sociedad sea más inclusiva, creo que los cambios deberían de venir desde la educación para que los más chicos cuando crezcan puedan desarrollar iniciativas y proyectos en base a la accesibilidad y que ese sea un tema que esté presente siempre en el desarrollo de políticas y en el desarrollo de proyectos para nuestra población. ¡Gracias!